Saludos, muchísimas gracias. Precisamente nos encontramos en la comunidad de Los Miches de este municipio de Dajabón, donde precisamente en este lugar fueron asesinadas dos damas. Los familiares de la joven asesinada Anabel Paulino, con los rostros totalmente destrozados, piden a las autoridades que le apliquen todo el peso de la ley. El joven que asesinó a su pariente en esta comunidad, un hecho que ha consternado a toda esta provincia de Dajabón. Aprecien que se ha condenado por la máxima. Exigimos justicia, pedimos que sea prestado. Sabemos que tenemos fiscales, por ejemplo, Jacobo Morel, que anda detrás de todos los hechos que hay aquí. Pero lamentablemente, si nos vamos directamente a la magistrada, aquí tenemos problemas. Lo que nos lleva a mala condenación es que una de las dos fallecidas hubiera puesto una denuncia contra el tipo que le quitó la vida. Entonces ya nos recibió un apoyo de esa protección de las mujeres que hay. ¿Cuál es la protección de las mujeres que hay? Porque cada día están cayendo cuatro, cinco y seis muertes. Desde la zona de Los Miches, en el municipio de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno.